La ola de inseguridad que vivimos cobró una víctima más entre los cuerpos policíacos y en un mando policíaco el viernes pasado, el viernes por la noche, Javier Castañeda Vargas, quien era director de seguridad ciudadana en Irapuato, se dirigía a su domicilio en una comunidad rural en los límites de Abasolo e Irapuato y ahí fue el esperado, lo emboscaron por no se sabe cuántas personas, le dispararon y murió, murió en este ataque Javier Castañeda Vargas. Bueno, el hecho conmocionó, Irapuato ha venido sufriendo una ola de violencia, pero bueno, esta vez el tono escaló, hubo homenajes al policíaco el fin de semana y también reacciones de las autoridades municipales. Edith Domínguez, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Así como usted lo comenta, después de que el viernes pasado, un poquito antes de las 11 de la noche fuera asesinado, Javier Castañeda Vargas, director operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el municipio de Irapuato. Digamos que era el dos al mando. Era el tercero al mando, porque primero estaba el secretario, el subsecretario y después él ya como director operativo y director general de la policía. Y bueno, primero la mecánica de los hechos, ¿se dirigía a su trabajo sin escolta y sin vehículo blindado, Edith? No, él está el día de su trabajo, presentamente había solicitado un permiso para irse a descansar más temprano que lo habitual, antes de las 11 de la noche, alrededor de las 10 de la noche bien saliendo de la Secretaría del municipio de Irapuato. Él vive en la comunidad latinidad, esta comunidad se encuentra entre los límites de Irapuato y Abansolo, a la carretera estatal a Cueramaro. Él ya, de hecho, ya había ingresado al camino de terracero que se dirigía hacia la comunidad latinidad que tenía su domicilio y unos metros antes, de hecho, al llegar a la entrada ya donde están las casas y demás de la comunidad, después de haber ingresado al camino alrededor, después de 500 metros, presuntamente es emboscado, al menos por tres hombres, quien le disparan al director operativo, él pierde la vida en este momento y la unidad se queda en una zanja aún prendida y los atacantes presuntamente se habían retirado. Al menos, de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia, él nos informa que son al menos un 50 castillos perjudicados de calibre .223, que es grueso calibre, y calibre corto. ¿Con armas largas? Sí, arma larga es la .223 y armas cortas también son las que se encontraron en el lugar. Se presume que fueron al menos 13 personas las que habían atacado al director de policía. En ese momento, se empezaron a hacer las pesquisas de los operativos, tanto en el municipio de Irapuato, en las entradas y salidas, rumbo al municipio de Abasolo. Al lugar llegaron los elementos del ejército, fuerzas estatales, fuerzas federales, realizaron varios operativos, sin embargo, pues hasta ahorita no se sabe que hayan detenido hoy. Edith, la mecánica que describes deja pensar que tenían información los atacantes de a qué horas había salido de Irapuato, que se dirigía hacia su casa, ¿no? Una de las pláticas que hemos tenido o que he tenido con algunos de los funcionarios al interior de la administración, esta oficial, era cómo es que sabían que en ese momento le habían dado descanso en ese momento, y él se dirigía, de hecho él se dirigía solo, no llevaba escoltas, la camioneta en la que lo asesinaron le pertenece al municipio, él se dirigía a su casa, se supone que al día siguiente se tenía que presentar a trabajar en el turno de las seis de la mañana, sin embargo, pues sí, es preocupante ese dato, señor. Bueno, motivó reacciones del alcalde, quien se expresó muy bien del jefe caído y del gobernador incluso, ¿no? O bueno, el gobernador más bien eludiendo un poco el tema. Sí, el mismo, el día siguiente, el sábado, realizan un homenaje al policía caído, y en el homenaje el alcalde asegura que no se van a arrodillar ante la delincuencia que insistirán en el trabajo de seguridad, y en este último pase de lista que hacen con Javier Castañeda Vargas, él asegura que van a seguir trabajando, Castañeda Vargas tenía 25 años de servicio en seguridad pública, la mayoría de este tiempo estuvo en el municipio de Irapuato, él poco a poco fue saliendo, de acuerdo a lo que comentaba el alcalde, él tenía pocos estudios, al ser policía empezó a meterse a terminar la preparatoria, la licenciatura, y terminó inclusive una maestría. O sea, un elemento ejemplar. Todo mundo se expresa muy bien de él en general, ¿no? Pues de acuerdo a lo que comienza la autoridad es así, señor. Y bueno, los sepultan al día siguiente ya en su comunidad. ¿Qué fue lo que dijo el gobernador? Sepultaron el día domingo, el día de ahí se los sepultan, fueron elementos de seguridad pública del estado, la federación, en el municipio, familiares, amigos le dieron el último adiós, la lista fue a las 12 del día en el templo de la misma comunidad, la Trinidad, y el cojo quedó en un panteón del municipio de Abasolo, señor. ¿Quiénes sobreviven de la familia? ¿Quiénes son? ¿Tenía hijos? ¿Tenía esposa? Una esposa y cuatro hijos. ¿El municipio tomará algún tipo de previsión económica? Me repito, por favor. ¿Para apoyar a la familia? ¿El municipio no se comentó? ¿Algún tipo de ayuda económica que va a pasar con esta familia? Absolutamente no se ha comentado que más se le pudiera dar, pero es de lleno, lleva lo del seguro, que tienen todos los elementos de seguridad pública, los hijos del originado pues la mayoría son ya adultos. No hemos preguntado también si se les van a ayudar de alguna... a la viuda sobre todo. Edith, pues muchas gracias por la información. Hoy, ¿cómo están las cosas en Irapuato? ¿Cómo está la moral de la corporación? Pues hay un miedo todavía entre los elementos que comentan, entre ellos y inversiones oficiales. Pues hay todavía ese miedo después de que ustedes recordarán que cuando se hizo el mes de octubre, a finales de 19 de octubre, si no mal recuerdo, cuando se dan las cabezas de las hieleras de la marca Ocho con las cabezas de puerto, que después se sabe que son cabezas de animales. Sí. En varias, en algunas hieleras había algunos nombres, entre ellos estaba un Pérez y estaba Castañeda. Recordarán que en esos mismos días atacan a los elementos de policía municipal Irapuato, al comandante Pérez, que se tuvo internado hace muchísimos meses, creo que recién acaba de salir en el seguro, no por las heridas que recibió, sino como tiene diabetes, se le complicó un poco, pero ya después ahora han atacado a Castañeda. No sabemos si es este mismo Castañeda o hablan de algún otro. Correcto, Edith. Pues estamos al pendiente de lo que pasa. Gracias por la información. No, nada, buenas tardes.